Lecturas y Evangelio de hoy, sábado 18 de noviembre del 2023. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Hoy es día de la dedicación de las Basílicas de los Apóstoles San Pedro y San Pablo. Lectura del Libro de la Sabiduría Un silencio sereno lo envolvía todo, y al meditar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó, como paladín inexorable, desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo y lo llenó todo de muerte, pisaba la tierra y tocaba el cielo, porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza para guardar, para guardar incólumes a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme emergiendo donde había antes agua. El mar rojo, convertido en camino practicable, y el violento leaje hecho una vega verde. Por allí pasaron, en formación compacta, los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos, retosaban como potros, y triscaban como cordero, alabándote a ti, Señor, su liberador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Al Salmo vamos a responder. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Cántenle al son de instrumento, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargando el oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezaba. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad, había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditación Era más o menos el año 1350 antes de Cristo cuando los israelitas se escaparon de Egipto, cruzando el Mar Rojo a pie seco. Miriam, la hermana de Moisés, era testigo presencial. En el cántico de Miriam, Éxodo 15, se nos recuerda cómo el Señor se coronó de triunfo arrojando al mar jinetes y caballos. En la primera lectura de hoy, tomada del Libro de la Sabiduría, nos encontramos visitando de nuevo este momento extraordinario en la historia del pueblo de Dios, con una descripción explícita de lo que pasó en el Mar Rojo. Te invito a leerlo de nuevo. La creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente de naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. La tierra firme, emergiendo donde había antes agua, el Mar Rojo convertido en camino. Por allí pasaron en formación compacta los que iban protegidos por tu mano. Es una descripción que, por ser tan impresionante e impactante, es difícil tanto ignorarla. ¿Cómo explicarla? Al fin y al cabo, hay que reconocer que esto realmente fue lo que pasó y aceptar que no solamente existe Dios, sino que Él interviene en favor de los suyos. ¿Cuándo, cómo y dónde quiere? Dios no es una teoría, un dogma o un opio del pueblo, sino un ser vivo e inmortal que se expresa en tres personas con poder, con amor y con intimidad. Es un padre que está locamente enamorado de sus hijos. Es un hermano mayor que está dispuesto a ayudar, intervenir y rescatar a sus hermanos. Y es una presencia muy íntima que nos aconseja, Corrige y acompaña todos los días de nuestra vida. Cuando nos entregamos a Dios, no estamos renunciando a nuestra independencia, sino ganando una identidad, una motivación y el verdadero propósito de vida. Amar como Él nos amó. Oración Heme aquí, Señor, para ser tu voluntad. Entra en mi vida, haz morada en mi alma, boldéame, hazme creer en ti y ser tu discípulo, digno de evangelizar en tu nombre. Amén. Contemplación Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato, saboreando a Jesús, viéndolo en la fe. Con Él y en Él, veo y saboreo mi vida. Propósito del día Visitar al Santísimo y pasar buen tiempo con Jesús, reconociéndolo y dándole la primicia de mi corazón. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video